Hablo de un güerito Que en las calles aprendido Solamente y simplemente la humildad Escuela de barrio Todos fuimos como hermanos Pa' vergazos Pa' quien se quiera animar Pero las cosas ya cambiaron El güerito corno Las oraciones de mi madre No olvido el gran amor Por la secundaria la motita le pegaba Pero mejor la vendí pa' mejorar Fui relacionando a gente Fui conectando al talento De poderle negociar Tuve que ser un buen ejemplo Pa' mi hermano y pa' mi mamá No ando orgulloso Pero yo por ellos me fui a rifar Eso se diría hasta Juaritos De un pinche rancho humilde viejo Preso de dos años en el paso Preso estado Pero la vida me supo levantar Andamos de vuelta mamás Hizo que las crestas Esperando amigos que prestos están Pero las cosas ya cambiaron El güerito corno Las oraciones de su madre No olvido el gran amor La sombra me apoya Me dirijo sin la fobia Más respeto me refiero Palibán Alex me acompaña a Nueva York No hizo fallas Coronamos con la gente de verdad Un primo ya se me fue al cielo Se le extraña en realidad Pero las chingas me recerro Ya le he sufrido Ya le he sufrido de más Hablo de un güerito Que en las calles ha aprendido Solamente y simplemente la humildad Escuela de barrio Todos fuimos como hermanos A vergasos pa' quien se quiera animar Para la Gómez nos lanzamos Ya me voy a relajar Ando zumbando pa' la creca de Chihuahua Compabra